... ... ... Samuel Barbo Olvillo ... 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 3 del 2004, entrevista de Montpós, Santa Cruz de Montpós. Ok, jefe, cuéntenos un poco su recorrido en la música tradicional. ¿Qué nos puede hacer un comentario, un resumen, acerca de la música que se cultiva en esta región, Montpós? Yo tengo conocimiento de la música tradicional de Montpós. Por la parte histórica, como el baile del chandé, que lo conocí por acá, por allá en los años 1971. Fui la oportunidad de bailarlo con una señora, señora ya, que estuve bailando el chandé. Y lo que le llamamos nosotros por acá, el Zambapalo, en la Loma de Simón, Tierra Firme, Playa Blanca. Estuve bailando yo el chandé. En el año 72 inicié mi carrera de danzante. Soy verseador, también soy compositor. Compongo canciones. Recompongo canciones al ponclor. Le he hecho el soporte y manejo una danza como la conoce la gente por ahí como son de negro. He trabajado con ella hace 33 años. Pero ya esto viene de generación en generación. Casi por lo regular, toda mi familia son los que se sacaban esta danza. Y hice trabajo mucho por allá, por el corregimiento de Huataca. Es donde vive casi toda mi familia. Y la he mantenido hasta hoy, la he mantenido firme. Participando en diferentes eventos nacionales. Estuve en un festival internacional de la cultura en Tunia en el año 98. Estuve en el festival del petróleo en Barranca Bermeja. Y en diferentes eventos, Barranquilla, Cartagena, con Cultura, en Crea. Ok. ¿Cuál es la música que usted recuerde que se cultiva más en esta región? O sea, ¿cuáles son los aires que se interpretan más? Como lo que conocías antes tú aún, Dios. Yo, cuando empecé a conocer la música acá, conocí lo que era el ritmo de chandé. Pero aquí se cultivaba la música como era la mazurka, el vals, la polca y el baile de la maya. Se bailaba acá en Momposa. Hace muchos años. Todavía inclusive nosotros recordamos y tenemos en nuestros bailes, tenemos el baile de la maya. Aunque el Banco Magdalena absorbió el baile de la maya, la absorbió nunca perdiéndole después la esencia que tenía acá en Momposa. Porque ellos siempre dicen la maya es de Momposa. Entonces, ellos la rescataron allá, pero aquí yo me he tomado la tarea, como folclorista que soy, de haberla rescatado con bailes. Tengo bailarines que hacen, que bailan el baile de la maya acá. Pero el baile de la maya no lo bailaban solamente en carnavales. Cuando se bailaban era el tiempo de fiesta de agosto, que para salir a repartir las parejas salían bailando el baile de la maya. Y detrás iba una banda que les tocaba el ritmo de la maya. Y ellos iban dejando las parejas, de casa en casa. Bueno, con respecto al chandé, ¿a qué le llaman o a quién se le conoce aquí como chandé? ¿Es una danza, es un ritmo? ¿En qué consiste el chandé? Bueno, cuando yo conocí el baile del chandé, no lo conocí como danza. Lo conocí como un baile que se hacía tradicionalmente en época de 24 de diciembre. ¿De Pascua? Sí, en la Pascua, era que se bailaba el chandé. Pero eso se hacía en las plazas porque en esa época no existía la luz eléctrica en muchos pueblos. Y allí pues se reunían dos, tres músicos, se ponían a tocar ahí en medio de la plaza. Y llegaban un poco de señoras y hacían una ronda. Y ellas se ponían a cantar el baile del chandé, lo que era el pajarito, el tamarindo. Esas cosas así las cantaban ellas. Y hay que se metiera algún macho o algún varón a tropezar a ellas. Entonces si se las tiraba de célebre borracho y se metía dentro de esa ronda, tenía que salir a alguna bailarina y se ponían a bailar con él. Pero en el momento que él bailaba, a lo que él medio giraba, se le perdía esa pared y se le metía otra. Y ellas lo que hacían era bailarle y bailarle hasta que lo derrumbaban, o sea, lo tiraban en el suelo. Yo viví esa experiencia. Yo la viví en Playa Blanca. En el año 1978 la viví, porque vi la ronda de mujeres tocando en el oscuro. Tenían unos mechones y yo me metía a bailar. ¿Este chandé, perdón, este chandé monposino, tiene alguna relación con el que se interprete en tal aire? Bueno, yo le diría una cosa. Cada región tiene sus particularidades en baile y musicalmente. Yo por lo menos acá lo tocamos de una manera, en Talaigua lo tocan de otra manera, en Troncoso lo tocan de otra manera, en Playa Blanca lo tocan de otra manera, en San Martín de Lobo lo tocan de otra manera, en Atillo de Lobo y sucesivamente en Gamarra, allí en Tabalamé lo tocan de diferentes formas a lo que se toca. O sea, cada quien respeta su modalidad. Yo respeto a cada uno y me gustan todos los ritmos que ellos tocan. ¿Qué instrumentos conforman para tocar el aire del chandé, el ritmo del chandé? ¿Cómo se ejecuta? ¿Pertenece a los bailes cantados, no? Claro, el chandé pertenece a los bailes cantados tradicionales. ¿Con qué instrumentos? Cuando yo conocí, el chandé lo tocaban con un tamborcito y un tambor alegre. O sea, un tamborcito que le llamaban bambuco, lo tocaban con un palito y una maraca. Cuando yo lo conocí, o sea, tradicionalmente. Pero luego, como que la tambora le dio más sabor siendo de la misma especie. Ya, por lo menos en Trayablanca lo conocí así. Pero por acá, por estas regiones, yo lo he conocido con tambora, tambor y maraca. Si nos metemos para la chula, la chula nunca dejaba el tamborcito. Ella lo toca un solo tambor y toca, toca chandé, toca bambuco, toca de todo con ese, con un solo tambor. ¿El chandé diferente al limón posible? El fíjese que ese es el de San Sebastián, o sea, de la parte de San Sebastián del Magdaleno. Y en el Magdaleno hay muchas diferencias del chandé, siendo que es el mismo departamento. Allá, la chula vive en Rabón y ella toca el chandé diferente al que tocan en San Sebastián. En San Sebastián lo tocan con varios instrumentos. Y mientras que ella se defiende sola con un solo tambor, un solo tamborcito pequeño. O sea que resumen, el chandé es como especie de un complejo y cada pueblo tiene su diferente forma de interpretarlo. Exacto, lo que ahorita les comentaba. Cada pueblo, cada corregimiento tenemos un modo de interpretar la traducción tradicional de cada de nuestras. Bueno, en Colombia ha habido una polémica en los últimos 50 años. A raíz de la grabación del tema, te olvidé, yo no sé si ustedes están enterados de que por lo menos el carnaval de Barranquilla se le llama, o sea, por allá, digamos, en el interior y en Colombia, pues, se popularizó el término chandé para referirse a un ritmo que se llama garabato, que conocemos hoy como garabato. ¿Ustedes aquí tienen esa información o qué comentan sobre eso? Bueno, yo una vez hoy comentando sobre lo que es el garabato, porque es que para mí el garabato lo conozco como garabato, pero no lo conozco como chandé. No sé si en Barranquilla lo tendrán como chandé o lo tendrán como garabato, pero yo tampoco particularmente no lo conozco como chandé, sino como garabato. Más, inclusive, es que ni en el baile se asemeja a lo que es el baile del chandé. Porque si yo me pongo a analizar, el baile del chandé, que bailan en Talaigua, el que bailan en San Sebastián, el que bailan en Atillo de Loba, inclusive el que bailamos acá, no se asemeja a nada, porque es que el garabato lo bailan como que brincado. Y acá el chandé se le da un matiz mejor, es un trabajo como degustación, o sea, se le da gusto al baile, y para mí el garabato es como una danza, es un baile, es una danza, para mí el garabato. Él no particularmente lo conozco como. ¿Cómo lo interpretan aquí en Monpozo? O sea, con qué instrumento y si es cernario, es binario, o sea... ¿El qué? ¿El garabato? No, 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 el chandé, estamos hablando del chandé. ¿Cómo lo que es? O sea, cómo se toca, cómo se ejecuta aquí, cómo es un patrón de garabato así, el patrón que tenemos acá nosotros es un patrón muy diferente, como les decía, el que tienen en San Sebastián, es un corrido marcado. ¿Parecido un poco a las tamboras de la región Lovana? Sí, parecido a las tamboras de por allá, porque es que allá en las tamboras, nosotros pues ejecutamos las tamboras igual que las, las toca casi que en toda la región, pero que ya man cuenta que en Talaigua no tocan la tambora igual como la tocamos aquí, como la tocan en Lovana, ni como la tocan allá en el banco, o la tocan en Chiquichagua, Tamalameque, y uno de aquí para arriba encuentra la tambora parecida, mientras que en Talaigua no la tocan igual, no sé, qué diferencia. En algún foro, algún comentario, alguna reunión, se ha hablado sobre qué quiere decir Chande, esa palabra de dónde viene, qué significa. Bueno, nosotros, en algunos foros yo me he sometido a preguntar y a hacer preguntas, y el Chande, inclusive yo le decía a Gustavo, le decía de que Silvio Daza, decía que el Chande, lo que es el Chande, el Curulao, la Guacherna, eso es pura música negro, eso es de nuestras raíces negras, o sea, el Chande es música de negro, son de negro, en cualquiera parte, y el concepto que tienen muchos, muchos músicos y cantadores son de negro, y tanto así, si se va para la región Lovana, usted mira a toda esa gente, y esa gente tira a ser negro, y por lo tanto, para allá se baila. Y otra de las hipótesis que hay es que, todo lo que es palmas a tiempo, antifonía, o sea, el coro, o sea, pregunta-respuesta, un pregón y un coro, eso es negro, ¿no? Se sabe de eso. O sea que podemos decir en resumen que, el Chande, no sabemos qué quiere decir, ni de dónde nació, pero que tiene rasgos comunes en toda esta zona, y lo interpretan, anteriormente era una danza o una música para celebrar la fiesta de Pascua. Sí, casi con lo regular era para celebrar la fiesta de Pascua, anteriormente. Sí, por lo que, por lo que antes no existía la luz eléctrica, y entonces todo el mundo sacaba sus tambores, y nos llamábamos. Con los tambores hacíamos, hacíamos la fiesta de Pascua, hacíamos la fiesta de Navidad, hacíamos la fiesta de Año Nuevo, ¿Qué son las recuerdan ustedes? O sea, ¿qué ocasiones, pues, entre las más conocidas de Chande que se pueda mencionar? Yo en son de Chande, conozco la rama de tamarindo, conozco el pajarito. ¿La rama del tamarindo que interpretan en Santa Lucía o esa región por ahí? ¡Ay, ay, la rama del tamarindo! Exacto, ¿Sí? 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 Sí, eso la tocamos como Chande. Y, y es que lo que tocan en Santa Lucía, ese son de negro que tocan ellos es un Chande. Eso es un Chande. Es son de negro y es un Chande. Y lo tocan ellos allá a su manera. Lo tocan idénticamente como lo tocan en Playa Blanca. ¿Qué otros? ¿Qué otros son? El son de pajarito, o sea, baile de pajarito. ¿Chande? Sí, o sea, son de pajarito. Pajarito de la mar, vuela, vuela, pajarito. Pajarito de la mar, vuela, vuela, pajarito. ¿Sí? 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 Ese es Chande. Bueno, o sea que, según esto, la conclusión que podemos decir es que nunca nos vamos a poner de acuerdo para unificar y decir a Colombia o al mundo. Esto es un Chande, sino que lo mejor es que cada uno hace una investigación y diga, el Chande se interpreta en esta región de esta forma, el otro de otra forma, que pertenece al complejo de los bailes castados, pero que no tiene una definición exacta. Que no se puede decir, mire, el patrón del Chande es este, porque cada pueblo tiene su interpretación. Exacto, y es que yo lo diría que para unificarlo tendremos que llamar a todas las regiones, unirnos y decir, vamos a dejar este patrón, que sea esto el Chande. Para mí, concepto, sí, sí podría ser. Hombre, llegamos, nos reunimos con todos los pueblos de la Ribera, de la Depresión, de la Composina, que es donde más se ejecuta el Chande. Y hagamos la unificación. O dejamos este como patrón, o dejamos este y que sea el sol. Sería la única manera. Pero del resto, todo el mundo va por su lado. Bueno, muy bien, un capítulo de eso, el Chande. ¿Qué otro ritmo se recuerda que se interpretaba en esta región acá de Montpós? Musical, solamente el Chande? Bueno, en Montpós, en una época bailaron o cantaron la tambora, porque también era baile cantado. Y que todavía existe. O sea, yo tengo raíces de cantadores de tambora. Solo es que yo crecí en un ambiente donde mi mamá, ni mi papá, ni mi familia, en la generación mía, les gustaban eso, sino en la generación vieja. Entonces, lo mío viene como que de la sangre de los más viejos que mi papá. Entonces, por lo tanto, a ellos fue que les conocí yo de que ellos bailaban la tambora, que cantaban la tambora, pero que yo nunca la practiqué. Porque me daba miedo desplazarme a donde ellos vivían, a Huataca, que era donde ellos vivían por allá. Y también hacían sus vietas con tambora. Entonces, para mí era difícil. Y acercarme a... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!